Lo importante es que de acá a unos meses vos vas a empezar a recibir una mensualidad que te vamos a dejar nosotros. Tu hijo tiene edad para firmar el contrato sin tu autorización. Vos sabés, yo no sé si sos un genio con larguísimas lagunas de pelotudez o un pelotudo con pequeño chispazo de genialidad.